Hola, soy Laura del Pilar Cadena Fanador y quiero darles la bienvenida a la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNAB. Somos una facultad que tiene como énfasis integrar el conocimiento, el humanismo y la innovación para formar profesionales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de sus comunidades. Nos enfocamos principalmente en una formación que permita a nuestros estudiantes competencias desde lo científico, pero también desde lo ético, para actuar como profesionales íntegros, respetando los valores fundamentales del desarrollo humano y siendo gestores de cambio de la sociedad. Contamos con tres programas profesionales, medicina, enfermería y psicología, todos acreditados de alta calidad. Cada uno cuenta con un grupo de docentes especializados en sus áreas que ejercen con profesionalismo de manera activa fuera de las aulas, siendo una guía tanto en conocimiento como en técnicas para nuestros aspirantes. Nuestra facultad también está equipada con laboratorios internos y espacios de práctica externos que sirven como escenario que acercan a los estudiantes a la realidad de su ejercicio laboral, incluso antes de terminar sus estudios. En la Facultad de Ciencias de la Salud tenemos todo lo que necesitas para tu futuro. ¡Te esperamos! Eres tú, eres UNAV. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Vigilada Mineducación.